Ahorita, mamá, así te canta, son del centro Capulina, ay serreñita, ay serreñita Capulina, ay serreñita, ay serreñita Tus ojos tienen la culpa para padecer tanto 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 Cuando me miran tus ojitos, ay tus ojitos Cuando me miran tus ojitos, ay tus ojitos Parece que me alumbran los luceros del cielo 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 Ahora, 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 ahorita, ya, ya Capulina, uy, serrenito, ay, serrenito Capulina, uy, serrenito, ay, serrenito Tus ojos tienen la culpa para padecer tanto 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 Cuando me miran tus ojitos, ay tus ojitos Cuando me miran tus ojitos, ay tus ojitos Parece que me alumbran los luceros del cielo 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 Ay, serrenito y grato Cuando me miran tus ojitos Parece que me alumbran los luceros del cielo Serrenito y grato Serrenito orgulloso Serrenito y grato 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 Tus ojos tienen la culpa para padecer tanto 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 Y la sierra, así le canta, la sierra Muchas gracias, Melvita Sierra Chicos, fuerte las palmas, por favor, para Melva Sierra